El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado y pidió a la población hacer el sacrificio y el esfuerzo por quedarse en sus casas y así lograr disminuir el contagio de coronavirus, evitar el crecimiento de la curva epidemiológica y al mismo tiempo proteger la economía del país. Durante su conferencia indicó que no tengamos esos incrementos de otros países y que podamos ir extendiendo el número de infectados. Que esta línea se vaya en lo horizontal, en lo más horizontal posible, porque esto significa que no se saturen los hospitales. Se dieron casos en donde no había camas, ventiladores y enfermos delicados tenían que esperar a que se desocupara la cama, el ventilador. Esto es lo que buscamos y por eso tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio de quedarnos en la casa. López Obrador aseguró que se atienda a la empresa sin destruir la base económica, además de que se cuida a los menos favorecidos. Soy muy consciente de quienes viven al día, pero yo estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto si seguimos actuando de manera profesional. López Obrador